Bueno, ok, entonces acá está el examen vamos a ir viendo uno por uno los requerimientos entonces decía, configure Ether Channels hacia los demás switches según se indica en el diagrama ok, entonces lo que había que hacer acá era meternos en cada switch y configurar Ether Channels hacia los demás switches en este caso estoy en switch 1 ¿verdad? voy a hacerlo voy a ponerle nombre switch 1 este es switch 3 switch 3 y este otro es switch 2 entonces ahora desde acá con un SHOOT CDP Neighbors me dice que switch 3 está conectado a mí por el puerto 23 y el puerto 24 ahí lo que sale es repetido ahorita se desaparecen estos entonces puerto 23 y puerto 24 es switch 3 entonces nos meteríamos al puerto 23 y 24 ¿verdad? sí y ahí creamos el primer channel group ¿cómo era? me olvidó no, sí, channel group el primer el primer channel group este creo que no especificaba el no sí, sí aquí está uno entonces estoy acá y estoy viendo switch acá estoy viendo switch 3 ¿verdad? 23.24 switch 3 entonces sería channel group 1 aquí sería channel group 1 mode active o mode on cualquiera de los dos básicamente lo que le dice es usted sea un ether channel sin importar nada o sea no tiene que negociar nada con nadie si ustedes usaron algún otro este no está mal usar algún otro método el desirable el pasivo el active pero el on es el que dice sin lugar a dudas usted va a hacer un import channel un ether channel ok eso era en el 23 y en el 24 el switch 2 dice que está en el 19 y en el 20 entonces nos metemos al 19.20 ok y acá le ponemos entonces channel group 2 ¿verdad? sería este de aquí mod on ok ya estamos listos con el switch 1 ahora nos vamos al switch 3 y hacemos lo mismo en show cdp neighbors dice que el switch 1 está en el 23 en el 24 sería por channel 1 entonces channel group 1 mode on ajá y este el switch 2 no ¿cómo es? 23 ok es que ya me sale este de aquí que es el port channel nuevo que acabamos de hacer ¿lo ven? aparece como un como un vecino más entonces el switch 2 y el switch 3 perdón el switch 2 está en 22 y 20 21 y 22 está muy pequeña esa letra ok ok channel group 2 mode on ok y ahora por último me voy a el switch 2 dice que el switch 1 está en el puerto 19 está en el puerto 19 channel group que sería acá switch 1 dijimos 2 con 1 es channel group 2 esto lo hice bien o lo hice mal yo creo que lo hice mal ¿verdad? le puse le puse 2 sí porque ahora me aparece port channel 2 y en el switch en el switch 3 no debería salir el port channel 2 solo el 1 sí el 1 y el 3 entonces el error estuvo a la hora de configurar estos dos la interfaz 21 y la 22 era channel group 3 mode on vamos a arreglarlo range 21 22 21 entonces sería channel group 1 perdón 3 mode on depende del comando en este caso vamos a ver en este caso no hace falta porque si se fija le cayó encima al comando anterior porque no pueden haber dos channel groups al mismo tiempo entonces le cae encima pero si si se admite más de uno más de un comando igual si hay que borrar al anterior porque si no queda y acá lo que voy a hacer es borrar esa interfaz por channel por channel ¿qué sería? el 2 ok listo ya arreglamos eso seguimos con el 2 entonces estoy en el 19 y en el 20 que según CDP eso nos conecta con switch 1 entonces sería el por channel 2 ¿verdad? esto sería por channel 2 mode on y dice que 21 y 22 me conectan con el switch 3 y el channel group es el número 3 ok listo entonces ahorita se debería ok vean ustedes que ahora se pusieron en verde todos esos puertos y quedaron estos dos ámbar la razón es porque ahora en realidad aquí no hay dos enlaces sino que hay solo uno lo mismo aquí lo mismo acá entonces Spanning Tree bloquea este de aquí que es un solo enlace realmente ok bueno esa era la primera actividad dice configure switch 1 para hacer el root primario de las VLANs 10 y 30 entonces yo quiero que este switch sea el root este para cuáles VLANes 20 y 30 dije ¿verdad? 10 y 30 10 y 30 10 y 30 10 y 30 este root primary ok ok si si y el 3 para hacer el primario de la VLAN 20 entonces en 3 Spanning Tree VLAN 20 root primary dice configura ese 2 para hacer el root secundario de todas las VLANes entonces acá Spanning Tree VLAN son solo 3 ¿verdad? 10, 20 y 30 root secundario ok configure PC1 PC2 y PC3 para que pertenezcan a las VLANes 10, 20 y 30 ok entonces PC1 tiene que estar en VLAN 20 y aquí dice que está conectado al puerto ¿no me dice? ¿cuál es ese puerto? el 1 ¿verdad? entonces nos metemos el 1 switchport mode access switchport access VLAN 10 ah no existe la VLAN 10 hay que configurarla entonces VLAN 10 listo VLAN 20 VLAN 30 ok ahora sí fase ethernet 1 switchport access VLAN 10 ok luego dice ah bueno esta PC2 tiene que estar en VLAN 20 está conectada al puerto 1 también ahora aquí primero crear la VLAN ok mod access switchport access VLAN 20 ok y acá también puerto 1 switchport mode access switchport access VLAN 30 ok ya estamos con esto ahora los routers dice en ambos routers configura IGRP con sistema autónomo 1 en router 2 una ruta estática por defecto hacia internet redistribuir la ruta default por IGRP y en R1 deshabilitar la sumarización automática de rutas y configurar un resumen ok vamos a primero hacer el IGRP entonces en los dos routers entonces acá primero vamos a era la otra era la otra ok 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 ya están levantadas todas el direccionamiento IP ya me lo están dando aquí ok aquí esto es un troncal verdad porque tenemos aquí tres VLANes y aquí tenemos un solo enlace y tres IPs acá entonces hay que configurar este puerto como un troncal y ese puerto según esto es el puerto gigabit 1 entonces nos vamos al puerto gigabit 1 y le ponemos mode trunk y después nos vamos a darle R1 y nos vamos al gigabit 0.0 punto 10 encapsulation.1.10 IP address IP address 10.1.10.1 10.1 10.1 máscara 24 máscara 24 y lo mismo con las otras subinterfaces 10.1 10.1 21 10.1 31 ok ahí están las tres perfecto ahora ah bueno me falta esta esta es el peso 192 18 21 máscara 30 192 168 21 máscara 30 ok y este de acá entonces tiene en el en el serial 000 que asumo que es este como era options el serial 000 es este de aquí y ahí tengo la IP 192 168 192 168 punto 2 punto 2 252 ya con eso debería poder hacerle ping a punto 2 punto 1 ok ahora nos vamos al serial 001 IP address 80 40 20 10 255 255 255 240 encapsulation frame relay para que funcione y nada más por ahora y luego la interfaz gigas 00 IP address 192 168 11 ajá nada más por ahora ok ahora si ahí es rp nos vamos al primer router r1 vamos a ponerle nombre y router rp1 ok cuáles networks tengo que agregar y aquí fue donde tuvimos diferencias verdad yo agregué una sola o agregué varias ¿cómo era? yo agregué una sola si correcto yo agregué una sola y ustedes agregaron una por una ninguna de las dos es mejor que la otra este entonces yo lo que hice fue poner network 10 1 00 00 255 255 así lo hice yo ustedes lo hicieron 10 1 1 perdón 10 1 10 0 0 255 55 255 no 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 perdón 0 00 255 si cualquiera de las dos formas está bien lo malo es que packet tracer lo que hace es comparar configuraciones entonces si si ustedes lo hacen de otra forma diferente se lo va a poner mal ok ok y tenemos que agregar la serial 192 168 20 0003 hola ahora nos vamos para este otro router y configuramos router router IGRP1 network 192 168 20 0003 ya encontró el neighbor network 192 168 168 10 000 255 porque no agrego el 80 40 20 porque esta red de acá no forma parte del sistema autónomo esta es la red que conecta con internet o con otra red no forma parte del sistema autónomo entonces no hay que meterlo dentro del proceso de IGRP ok ya tenemos esto ahora dice NR2 configura la ruta estática hace internet por el serial 001 entonces aquí tenemos que configurar entonces IPRoute 0000 0000 por el serial 001 ok esto es un warning no es un error ahora dice en R2 redistribuya la ruta default por IGRP bueno no le hemos puesto nombre a este señor entonces aquí sería meternos al proceso de IGRP y poner un redistributo estático ok entonces ya con eso R1 debería de de ver la ruta aquí está la ruta la ruta por defecto propagada por IGRP y dice en R1 deshabilite la sumarización automática de rutas y configure el resumen 10100 más que 16 vean que aquí este estamos en R1 en R2 si hacemos si hacemos un type route se ve que hay una sola ruta hacia todo 10.000 ¿por qué? porque R1 hizo una sumarización entonces nos están diciendo no deshabilite eso en R1 entonces eso se hace dentro de router IGRP no auto summary ok entonces ya con auto summary acá ahora lo que aparecen son tres rutas independientes cada una máscara 24 ya no sale la única ruta que salía hace un momento que era esta y dice que además configure un resumen 10100 máscara 16 en R1 entonces eso se hace en la interfaz en la interfaz 000 este era IP IGRP ¿cómo era? summary address summary address IGRP ok ahora tengo que poner bueno el sistema autónomo y el resumen y me dijeron que el resumen era 10100 máscara 16 ok ese es el resumen que quiero que se propague entonces si me vengo para acá y hago el IP route ahora voy a ver un resumen aquí está de las tres rutas máscara 16 ya no es máscara 8 como era originalmente entonces aquí está como lo hace IGRP automáticamente un resumen máscara 8 acá está como lo hace si le quito el nuevo to summary tres redes máscara 24 y aquí está como lo hace si yo le digo como quiero que las resuma ok ya estamos con esta parte y dice que en las computadoras configure las cuatro PCs con el dirigimiento provisto ok vamos con esta primero esta dice que es 10 1 10 2 máscara 24 24 y el default gateway sería el 10 1 10 1 a ver vamos a ver si le hacemos ping al gateway 10 1 10 1 ahí está el gateway ok esta dice que es 10 1 32 10 1 31 y esta es 10 1 21 22 y el gateway 10 1 21 ok y dice configure como default gateway de las cuatro PCs ok si perdón me hacen falta PC me hacen falta esto esto sería 192 168 .1 .2 máscara 24 192 168 .1 .1 ok y ya ¿verdad? ahí termina ¿qué me faltó? vamos a ver me faltó NR2 una ruta ah ya sé que es que no no dice troncales los port channels entonces vamos a ver port channel 1 o port channel 2 entonces port channel 1 switchboard mode trunk es port channel 2 switchboard mode trunk entonces lo mismo si yo me meto y hago un interval range marco las cuatro y te digo que sea un troncal no el 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 port channel es el que tiene que ser el troncal que tengo port channel 1 y 3 que tengo port channel 1 y 3 y aquí tengo 2 y 3 ok eso me debería dar puntos que se hizo si si ya se arreglaron todos los modos de los puertos lo que está haciendo falta ahora es las prioridades me late que lo que pasó fue que la prioridad que el comando priority le colocó no fue la misma que le colocó cuando lo hice la primera vez 24 5 7 6 si tendría que revisar tendría que revisar la solución para ver este valor cual era porque ahí es donde me estaba bajando puntos es en las prioridades y bueno el BTP que eso por error lo metí entonces eso no no está hecho esas prioridades estas prioridades en el switch 3 en el switch 2 en el switch 1 si están bien y esta ruta esta ruta no sé que será dice que en R2 deben haber dos rutas ¿por qué dos rutas? ¿por qué dos rutas? bueno bueno hagamos esto lo que está faltando para tener todos los puntos es el de BTP que ese no se evalúa entonces no vamos a llegar nunca al 100 este luego luego las prioridades de los switches 2 y 3 que no sé por qué no les está dando bien y nos está faltando algo en R2 una ruta que no sé qué es entonces voy a meterme aquí con mis privilegios de instructor ya se me olvidó el password ok y nos vamos a ir a ver la answer network así es como supuestamente tiene que quedar vamos a ver aquí qué es lo que había si no está igual yo creo que yo creo no habrá sido eso 25 6 7 2 si ahí no sé por qué será que le asigna números diferentes o sea la resolución que yo hice tiene aquí un valor diferente que la red de que hicimos hace un momento no sé por qué para que 3 le dará valores diferentes pero los comandos fueron los mismos entonces eso lo extraño pero bueno yo hice un ajuste en el examen ¿verdad? por esas cosas ok bueno eso sería no sé si hay dudas ¿está bien? ¿dudas? claro ¿está bien? bueno perfecto entonces voy a cancelar la grabación lo que Gracias.